Tú suponte que yo tengo una tienda de informática, ¿vale? Y cobro 30 euros por hora de servicio técnico, ¿vale? Entonces, ¿cómo sería la función que relaciona las horas que he hecho con lo que cobro? Ahora, ¿me tengo un ordenador? Estos son las horas y los euros. Si eso, cero horas, no cobro nada, ¿no? Si eso, una hora, ¿cuánto cobro? Si eso, dos horas, ¿cuánto cobro? Si eso, tres horas, fácil. Entonces, esto es x y esto es y. ¿Me puedes decir la función que relaciona x y y igual a que es? No, no puede. ¿No te sale con lo que has visto en clase? Es que entonces tenemos que usar la fórmula, la fórmula es más rollo. ¿No, no? Vale. ¿Qué fórmula habéis visto? La de y igual a mx más n. Pues nada, la vamos a tener que hacer con esa fórmula igual que ayer. Voy a coger dos puntos cualesquiera. Los más fáciles. El 0, 0. Punto A es 0, 0. Y el punto B es 1, 30. Esto es x y esto es y. Y esto es x y esto es y. Entonces, si yo sustituyo en la fórmula igual a mx más n, x e y, me queda y, que es 0, es igual a m, por x, que es 0, más n. Así que me queda 0 por m es 0, así que n vale 0. Ya sé que en la fórmula n vale 0. Y ahora me cojo la otra. Y digo, vamos a ver. y, que es 30, es igual a m, por x, que es 1, más n, que ya sé que vale 0. Entonces, ¿cuánto vale m? No. No. No, no, no. No. Esto es m por 1 es m, más 0 es m. m vale 30. El 1 está multiplicando, no está sumando. El 1 pasa dividiendo. ¿Vale? m vale 30. Pues ya puedo escribir la fórmula. Igual a m, que es 30, por x. Fíjate cómo funciona. Si aquí vale 0, 30 por 0, 0. Si aquí vale 1, 30 por 1, 30. Si aquí vale 2, 30 por 2, 60. Si aquí vale 3, 30 por 3, 90. Pero, eso es, si me traen el ordenador a, a la oficina, al taller. ¿Vale? Pero si yo tengo que ir a tu casa a arreglarlo, te voy a cobrar más. ¿O no? Esto lo has copiado, ¿no? Entonces, yo voy a cobrar. Cobro 30 euros por hora. Voy a cobrar lo mismo, aunque en realidad sería más, pero bueno. Más 40 euros por desplazamiento. ¿Por qué? Porque tengo que ir a tu casa, aquí ya. Si te gusta bien y si no, ¿qué te lo arregla el vecino? ¿Perdona? Cuando tú montes una empresa, ya tú pones los precios que tú quieras. Entonces, vamos a hacer la tabla. Horas. Euro. Si estoy 0 horas, ¿cuánto cobro? ¿No? No. No, porque me has llamado y yo he tenido que ir. Y eso es tiempo que yo le tengo que pagar al trabajador. 40. ¿Que luego voy y no te ha pasado nada y te ha arreglado? Ah, no haberme llamado. ¿Estás así? No me lo estoy inventando. Si estoy una hora, ¿cuánto cobro? ¿Si estoy 2 horas? ¿Cuánto? No, 100. ¿Cobro 30 horas por cada hora? Aquí cobro 40, aquí cobro 30 euros más, aquí 30 euros más. Cobro 100. ¿Y si estoy 3 horas? ¿Cómo ser una avería gorda? Me hincho. Entonces, de aquí cojo dos puntos, el 0,40 y el 1,70. Y uso la fórmula. igual a mx más n. Y uso el primer punto. Esto es x y esto es y. y que es 40 es igual a m por x que es 0 más n. 0 por m es 0 así que me queda que n vale 40. vale 40. Y ahora uso el otro número. y que es 70 es igual a m por x que es 1 más n que ya sé que vale 40. Entonces m sería 70 menos 40 que es 30. y me queda que la fórmula es m que es 30 por x más 40. y y y y y y y y